En el laboratorio de análisis de marcha y movimiento de Flein y Escobar, evaluamos pacientes principalmente con alteraciones de la marcha complejas. Esta evaluación consiste principalmente en una evaluación detallada de la fuerza muscular, el tono muscular, la alineación ósea y el control motor selectivo. Cuando el paciente viene a un estudio de marcha, colocamos marcadores reflectivos en el cuerpo del paciente y un conjunto de cámaras captura el movimiento del paciente mientras él camina en el laboratorio. Y reconstruye la información de esos marcadores en la computadora en un espacio tridimensional. Una vez terminado el estudio, realizamos una discusión con los médicos y analizamos toda la información recolectada con el fin de determinar los mejores planes de tratamiento para ese paciente. Estos planes de tratamiento incluyen las recomendaciones quirúrgicas específicas, indicaciones de equipamiento como pueden ser distintos tipos de ortesis, andadores o asistentes de marcha, puede ser la planificación de un programa de rehabilitación intensivo o puede ser la aplicación de toxina botulínica. También tenemos evaluaciones cinemáticas enfocadas en la patología del adulto, que realizamos con sensores inerciales además del sistema de captura de movimiento y que en una sesión muy rápida nos pueden dar parámetros críticos sobre la evolución de la marcha del paciente. El gran objetivo del laboratorio de marcha es lograr una evaluación detallada, minuciosa y cuantitativa de la marcha del paciente con el objetivo de lograr la mejor recomendación terapéutica individualizada para ese paciente.